Bienvenido a un nuevo video de You Pop, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo soy Román, gracias, gracias. Como ya muchos saben, está por estrenarse una de las películas más esperadas de este año, con uno de los payasos más famosos de la cultura pop. Y no, no estamos hablando ni de Globito, ni de Cepillen, sino de Joker o El Guasón. Es por eso que a continuación les traigo 5 datos curiosos que posiblemente tú no sabías acerca de esta película. La historia se desarrollará en Ciudad Gótica a finales de los años 80's. Los primeros rumores indicaban que el personaje de Phoenix interpretaría a un comediante que cambia una vida delictiva por algún hecho contundente que destruye su vida y carrera. Por otro lado, algunos rumores indicaban que la novela gráfica de 1988, The Killing Joke, es una de las principales inspiraciones para la trama de esta película. Que por cierto, este cómic es considerado como una de las mejores historias contadas del Joker. Después de que esta película fue proyectada en el Festival de Cine de Venecia, tuvo una ovación y aplausos de más de 8 minutos, cosa que no siempre sucede. El director de esta película será Todd Phillips, el productor de Que Pasó Ayer y Nace una Estrella. El nombre del Joker o El Guasón es Arthur Fleck. Esto podría rendir homenaje al actor Ben Affleck, quien si recuerdan, interpretó hace poco al personaje de Batman. Aunque mejor no recordamos eso. Se cree que este podría ser el inicio de una serie de películas del universo de DC, más realistas, más oscuras e independientes. Así que ya tenemos 5 razones más para no perdernos esta cinta. No importa si eres fan o no de los cómics, estoy seguro que a más de uno nos va a dejar con la boca abierta. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden compartir este video y dejar en los comentarios qué es lo que les gustaría ver. Mi nombre es Román, no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo You Pop. ¡Gracias!